La serie La Mesías me ha cautivado por una razón poderosa. La coreografía de las manos de La Mesías abre la puerta a hablar de algo tan antiguo y ancestral que está impregnado en nuestra cultura como un código. El gesto. Remontémonos al año 1644, cuando el médico John Bulger nos sumergió en el elimático mundo de las manos con su revolucionario libro, Quirología o el lenguaje natural de la mano. Bulger exploró la conexión entre nuestras manos y nuestra psique, revelando secretos ocultos en gestos y movimientos. En el arte podemos apreciar ejemplos de su análisis. El historiador Gombrich defiende que el arte y el ritual no pueden separarse, porque es de los ritos de donde se sacan las representaciones de los gestos. Un ejemplo lo podemos ver en las manos de Sabacios, dios originario de Asia Menor que se extiende por el territorio romano asociado con Júpiter. Fue mimetizado por la cultura gestual cristiana y lo podemos ver en la mano del Pantocrator. La Mesías nos conecta con un pasado rico en simbolismos y una cultura gestual que trasciende el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias.